Las enfermedades neurodegenerativas reciben ese nombre si son incurables y tienen una progresión con el paso del tiempo. Hay enfermedades de este tipo que inician a una edad avanzada como el Parkinson o el Alzheimer, pero también hay enfermedades que inician en la infancia. Las enfermedades neurodegenerativas se agrupan hoy en tres tipos, neuropatías hereditarias, degeneraciones hereditarias neuroespinales y la enfermedad motora neuronal. Estamos hablando de cosas como demencia, Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, Huntington, ataxia, atrofia muscular espinal, esclerosis múltiple, enfermedades de repetición de trisomías y neuropatías hereditarias. Como especie, hemos tardado mucho tiempo en entender estas enfermedades y aún más tiempo en aprender a manejarlas. Aunque cada día tenemos avances. Este video es una colaboración con el equipo de Sunshine, quienes me ayudarán a dar una visión más completa del tratamiento de estas enfermedades. ¿Y por qué es que tenemos esta colaboración? Pues porque el equipo Sunshine está compuesto por una doctora en ciencias biomédicas y un doctorante en ciencias químico-biológicas. En ciencias, debemos acercarnos con los que saben más del tema que nosotros, así que visiten su canal. De mi parte, en esta colaboración, me limitaré a hablar de los tratamientos con los que se inició el esfuerzo por entender o hacer algo por los pacientes que sufrían este tipo de enfermedades. Mientras que el equipo de Sunshine, en el video alojado en su canal, traerá luz respecto a lo que hoy sabemos sobre el Alzheimer, la enfermedad de Parkinson y Huntington. Quiero comenzar hablándoles sobre la esquizofrenia. Se ha discutido por alrededor de cien años si la esquizofrenia es o no para empezar una enfermedad neurodegenerativa. A pesar de este debate decidí incluirla en este video porque la historia de sus tratamientos retrata los cambios en el entendimiento de las enfermedades mentales. La esquizofrenia fue referida como demencia precoz por Benedict Morel a inicios del siglo XIX. Hay testimonios de exorcismos que sugieren que en realidad se trataba de enfermos de esquizofrenia y los primeros pacientes que sufrieron los primeros intentos por tratar esta enfermedad sufrieron un penoso camino. A inicios del siglo XX aparecieron tratamientos como la terapia de sueño profundo en la cual se tenía al paciente dormido por días o semanas. La terapia del shock de insulina que consistía en una inyección de altas dosis de insulina para inducir un coma diario por semanas. El paciente era regresado del coma con una inyección de glucosa y la terapia de electroshocks. De manera paralela hay que platicar sobre Francis Galton, quien introdujo el término de eugenética como una forma de mejorar las características de la raza a través de nacimientos selectivos entre humanos. A partir de sus ideas se llegó a practicar la esterilización selectiva en distintas partes del mundo. En 1934 y 1945 se llevó a cabo la esterilización de alrededor de 400.000 sujetos que sufrían la enfermedad de Huntington, esquizofrenia, epilepsia hereditaria, debilidad congénita y otros desórdenes neurodegenerativos que se consideraban hereditarios. Inclusive, alrededor de 200.000 pacientes mentalmente enfermos o físicamente discapacitados fueron terminados por considerar que no valía la pena que vivieran. En 1950 el tratamiento que se realizaba con esquizofrénicos era la lobotomía. Se trata de una cirugía que corta algunas conexiones entre la corteza prefrontal y el resto del cerebro. El tratamiento inclusive le otorgó a su creador, el neurólogo portugués Antonio Egaz Moniz, un premio Nobel en Medicina compartido en 1949. El procedimiento tenía éxito en reducir los síntomas del desorden mental y en afectar sensiblemente la personalidad e inteligencia del paciente, quien era descrito posterior al procedimiento como un individuo inerte, no responsivo a emociones, sin autocontrol y con un intelecto sumamente reducido. Hubo casos de suicidios y pacientes sobrevivientes que pasarán el resto de su vida en un hospital. Actualmente la lobotomía ya no es un procedimiento practicado y se le considera un ejemplo de barbarismo médico contra los derechos de los pacientes. Afortunadamente, en los 60's, finalmente llegaron los medicamentos antipsicóticos, con lo cual las terapias como el shock por insulina fueron retiradas. Y que bueno, porque este video ya parece la antesala de una historia de terror, la enfermedad de Parkinson. En 1969 se fundó la Sociedad para las Neurosciencias. Su descubrimiento más impresionante en esa década era que la pérdida de las células dopaminérgicas causa la enfermedad de Parkinson, y que los síntomas podían ser tratados con un precursor de dopamina. Por fin, en 1979 cambió la forma en que veíamos la enfermedad de Parkinson, gracias a que un individuo trató de preparar droga en su casa y en consecuencia de su ingesta desarrolló una forma severa de Parkinson. El análisis post-mortem del sujeto mostró que el desarrollo casero de la droga incluía una potente dopamina neurotoxina, lo cual sugirió a los investigadores formas de modelar los mecanismos de la muerte de las células de dopamina, por lo que hoy sabemos que la exposición ambiental a gente con predisposición puede disparar la enfermedad. El Alzheimer En 1906, el primer paciente tipificado con este mal es identificado por el Dr. Alois Alzheimer. El paciente experimentó pérdida de memoria, paranoia y cambios psicológicos. En su autopsia, el Dr. Alzheimer notó que había un encojecimiento de las células nerviosas de su cerebro. Antes de este hallazgo se decía que la gente que sufría síntomas semejantes sufría de demencia senil. Tuvimos que esperar hasta 1931 para que el microscopio electrónico fuera inventado por Max Noll y Ernst Rusker. Con esto se logró la primera magnificación hasta un millón de veces que permitió comenzar a estudiar las células en el cerebro con mejor detalle. En 1936 se encuentra el primer neurotransmisor asociado con esta enfermedad, la acetilcolina. Desafortunadamente tuvimos que esperar hasta 1993 para tener el primer medicamento probado por la FDA que se consideraba finalmente una esperanza para reducir los efectos progresivos de la enfermedad a pesar de sus múltiples efectos adversos como diarrea, mareos, ansiedad y otros. A partir de aquí los invito a seguir el tema en el canal de Sunshine donde les explicarán los mecanismos y tratamientos actuales para este tipo de enfermedades. Recuerda suscribirte y darle click a la campanita a ambos canales. ¡Hasta pronto!